En el día de hoy traemos una breve reseña de la fragancia Halloween Man X. Es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Fougier para hombres. Se lanzó en el 2019. Las notas de salida son cardamomo, lavanda y limón. En la parte media tenemos café, whisky, canela, cuero y notas minerales. En el fondo termina con abatonca, ámbar e incienso. Esta fragancia tiene una longevidad y proyección moderada. Es una joya en el mundo de la perfumería. Esta fragancia recomendada usar en climas no calurosos va muy bien en las tardes y en las noches. Este perfume es muy elegante. El aroma envolvente una buena opción para tu colección. Debes probar.